Las fuerzas ucranianas atacan el cuartel general de la flota del Mar Negro rusa en Sebastopol. La agresión habría sido cometida a través de un dron que sobrevolaba dicha instalación militar, informó el gobernador de la ciudad. Al menos cinco personas resultaron heridas tras un ataque de las fuerzas ucranianas al cuartel general de la flota del Mar Negro rusa este domingo en la ciudad de Sebastopol, Crimea, informó el gobernador de la localidad, Mijail Rasposaev. Entre los heridos se encuentran varios miembros del personal de la flota. Se presume que la agresión habría sido cometida a través de un dron que sobrevolaba dicha instalación militar, indicó Rasposaev en un mensaje transmitido por Telegram. Debido a este incidente, la ciudad canceló todas las festividades programadas para la jornada de hoy en conmemoración del Día de la Armada, que se celebra cada último domingo de julio en todo el país. Tres barcos rusos de la flota del Mar Negro dispararon más de 50 misiles de crucero Kalib. Los buques de la flota del Mar Negro de la Armada rusa realizaron más de 24 disparos, disparando al menos 50 misiles de crucero Kalib. Tres buques de guerra rusos, que forman parte de la flota del Mar Negro de la Armada rusa, dispararon al menos 24 disparos utilizando misiles de crucero Kalib, disparando un total de más de 50 misiles de crucero y, según algunas fuentes, más de 100 misiles. Así lo evidencian los datos de los residentes de Sebastopol, que publicaron fotos en las que se pueden ver las marcas correspondientes en las cabañas. En las fotos presentadas se pueden ver los barcos de la flota del Mar Negro de la Armada rusa Ingusetia, Graiboron y Vishniboloshek. En el timón de cada uno de los pequeños cohetes se pueden ver las marcas. Una estrella pentagonal. Cada marca indica los lanzamientos de misiles de crucero, en este caso, misiles de crucero Kalib. No se pudo averiguar el número total de misiles disparados, ya que el número de misiles indicados en la estrella de cinco puntas solo se conoce para la nave Ingusetia. Según los expertos, el número promedio de misiles disparados pueden llegar a ser entre 100 a 120, pero aún no hay datos oficiales sobre este asunto. Varias fuentes informan que todos los lanzamientos se llevaron a cabo en el marco de la operación especial, sin embargo, había punto pro periodistas aún no han podido confirmar de manera confiable estos datos, ya que estos buques de guerra formaban parte de la flota del Mar Negro de la Armada rusa y llevaron a cabo disparos de misiles hasta febrero de 2022. Los cimars ucranianos comenzaron a exportarse de Donbass a Polonia. Los cimars ucranianos son vistos remolcados hacia Polonia. Los ataques de Rusia, así como de unidades de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, podrían haber dañado al menos un lanzador ucraniano Masimar Semi-LRS. Esto es reportado por los residentes de la región del VIV, que notaron que al menos un lanzador fue remolcado hacia Polonia. Según los datos presentados, al menos un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple M-142 Imars fue visto moviéndose a través del territorio de la región del VIV, ubicada en el oeste de Ucrania. Este último, que es bastante notable, se movió en dirección oeste, contra lo cual se sugirió que la instalación podría ser dañada por poderosos ataques del ejército ruso. Las razones del movimiento de un lanzador hacia la frontera polaca aún se desconocen. Sin embargo, se ha sugerido que puede tratarse de la necesidad de dar servicio a los sistemas Imars estadounidenses, que se lleva a cabo en el territorio de Polonia, sin embargo, dicho mantenimiento implica el envío de todos los automóviles desde la misma dirección a la vez, y por lo tanto se han expresado dudas sobre dicho equipo. Si hay algún daño en el vehículo, las fuentes no lo especificaron. En Enerodar, donde se encuentra la planta de energía nuclear más grande del mundo, detona un depósito de municiones. Un depósito de municiones está en llamas en Enerodar. Esta noche, se produjo una explosión en uno de los depósitos de municiones en el territorio del Enerodar ucraniano, después de lo cual comenzó la detonación de municiones. La administración de la región de Zaporizhia aún no ha dado ningún comentario oficial sobre el incidente, sin embargo, según los residentes locales, la razón de todo podría ser un golpe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El problema se complica por el hecho de que la planta de energía nuclear más grande del mundo se encuentra en el territorio de Enerodar, lo que crea una amenaza adicional. En las imágenes de video presentadas se pueden ver explosiones en el depósito de municiones atacado. Este, al parecer, es un pequeño almacén donde había cartuchos y proyectiles de pequeño calibre, como lo indican tanto el video del sitio de la destrucción del almacén como los sonidos de las explosiones. Debido a la falta de detalles sobre este asunto, es imposible sacar conclusiones específicas sobre cómo se llevó a cabo el ataque. Sin embargo, los expertos sugieren que debido a las peculiaridades de la ubicación del almacén afectado, este último, casi con seguridad, fue atacado con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado. Puede ser un quadcopter que arrojó municiones sobre el almacén o un dron kamikaze. Por el momento, no hay información sobre la destrucción y las víctimas. Los tanques rusos, previamente entregados por Rusia a países amigos, comenzaron a llegar a Ucrania. Los tanques T-72, que Rusia había entregado previamente a países amigos, terminaron en Ucrania. Los países occidentales comenzaron a suministrar a Ucrania tanques rusos, que previamente habían sido transferidos por Rusia a países amigos y países socios. Como se supo, el equipo militar ya ha comenzado a llegar a Ucrania. Esto indica que los socios de Rusia han incriminado a Rusia, a pesar de las relaciones bastante buenas. Como descubrieron avia.pro periodistas, en este momento los tanques macedonios T-72 están llegando a Ucrania. Anteriormente, en 2000, este equipo militar fue transferido a Macedonia por la parte rusa. Al mismo tiempo, hasta la fecha, de 31 tanques, Macedonia tiene 30 vehículos de combate en buenas condiciones, sin embargo, cabe destacar que el equipo fue transferido por el lado ruso de forma gratuita, como una medida para apoyar a Skopje. El Ministerio de Defensa de Macedonia del Norte confirmó la información sobre la transferencia de tanques T-72 a Ucrania, informó el viernes el canal de radio y televisión serbio RTS. Un convoy de tanques macedonios se dirigió hacia Ucrania el jueves, citó RTS un extracto del mensaje del Ministerio de Defensa macedonio. Según él, estamos hablando de tanques de la tercera generación del batallón, que pronto se planea disolver. Estos tanques fueron entregados a Skopje en 2000 por Rusia cuando el ejército macedonio se enfrentaba a separatistas de etnia albanesa del llamado Ejército de Liberación Nacional, recuerda RTS. Tales acciones por parte de Macedonia del Norte son claramente hostiles hacia Rusia.